En este momento, hermanas y hermanos, quiero que ustedes lo entiendan, por razones de interés superior, por lo que tiene que ver con el cese de la usurpación, por lo que tiene que ver con la misma Operación Libertad, hay interés superior para que el presidente se mantenga en la capital, dirigiendo lo que va a ser la gran movilización nacional de esta gran Primero de Mayo. Hoy, hoy no podrá acompañarnos, ¿cierto? Pero nos dijo, y me dijo Freddy, dile esto al pueblo de Lara, desde lo más profundo de mi corazón, con todo el sacrificio que hemos hecho todo este tiempo. El sábado estará en Lara, y Dios mediante sea, para celebrar la libertad, la victoria y la democracia del pueblo venezolano. Gracias.